Hola Nakama, aquí Fonsa, y hoy les traigo el video de la reacción al doblaje en español del segundo capítulo de Chainsaw Man. Como vi que les gustó bastante el video pasado, inclusive algunos me pidieron que siga reaccionando los demás capítulos, ya que pues bueno, hay muchas voces que todavía no hemos escuchado, en este capítulo por ejemplo creo que estarán la de Aki y la de Power, que estoy seguro que muchísimos se estarán esperando a escuchar, obviamente yo me incluyo ahí. Así que por este motivo es que he decidido traer este segundo capítulo para escuchar estas voces y estos momentos importantes para ver pues qué tal va el doblaje. Así que antes de entrar a la reacción ya saben que por aquí les dejo la trajetita con la lista de reproducción de más reacciones mías a Chainsaw Man. También recordarles que en la descripción estoy dejando el enlace al servidor de Discord del canal. Y por último pedíles por favor que me dejen un comentario, un buen like y que se suscriban porque me voy a muchísimo a crecer. Y ahora sí, ¡vamos a la reacción! Guau. Me gusta bastante porque en este tipo de escenas se escucha bastante como Denji se siente alegre y como que siente esta atracción a Samakima. La verdad es que sí se siente en la voz. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oye, Denji, ¿estás bien? Este tipo... Ay, huele bien rico. ¡Denji! ¿Eh? ¿Eh? ¡Vale, perdona! Me terminé cortando a mí mismo con la motosierra. Sangre demasiado creo que me dará el niño. ¿Cómo es que ahora tienes esa condición? Tenía un demonio, mascota y se terminó convirtiendo en mi corazón. Históricamente hay muy pocos casos anteriores similares a tu condición Al grado que ni siquiera tienen un nombre Yo sí te creo En serio Cuento con un sentido del olfato muy fino y especial Por eso lo sé todo Sé que tu amigo demonio vive dentro de ti No lo digo en un sentido figurado Pues de ti percibo ambos olores De persona y de demanda Sí, genial No sabes cómo me alegra ¡Miodon! ¡Miodon! ¿Puedo comer, Miodon? Sí ¿Te encuentras bien? ¿Puedes comer tú solo? Sí, sí puedo No, no puedo solo ¡Qué grande, Denji! ¡Ladre! A ver, ¿qué fue ese ladrido? Bueno, toca la voz de Aki Ahí está Ok Pues hasta la lorigo bien Si eres un buen elemento en el equipo Podríamos trabajar juntos Acompáñame Una de las mejores peleas Quiero que renuncies Quiero que renuncies Si mañana te presentas, te daré otra baliza ¿Y eso por qué? ¿No es obvio que estoy siendo amable contigo? Los tipos de resolución en Deble mueren rápido Todos mis compañeros que se hicieron Devil Hunters por el suelo Murieron a manos de los demonios Solo seguimos con vida Los que tenemos una gran convicción Quieres ser Devil Hunter solo por la señorita Máquima O sea, obvio Entonces tuve la razón al partir de la cara En mi informe le voy a decir Que te cagaste de miedo con los demonios y oíste Se siente sufrimiento Que bueno A ver A ver Quiero ver la reacción También las reacciones de aquí son buenísimas Devil Hunters Vaya cago ¿Ese que trajiste es un novato? ¿Qué es un poseído? ¿Cómo? A ver ¿No recibiste educación básica? No, yo no fui a la escuela Un poseído es un demonio que tomó un cadáver El de una persona Entonces yo soy uno, ¿no? No Los poseídos tienen la cabeza de formas muy peculiares En fin Lo sabrás cuando lo veas Su carácter es igual al de un demonio Te toca matarlo Conviertes en demonio y muéstrame tu poder Así juzgaré si no sirves de algo No me mire Los mataré, los mataré, los mataré ¡Malditos divalhangers! ¡No! 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 Es que al usar mi poder para acabar con ellos Pues como que sufran un poco Por eso Se me ocurrió que tal vez yo también pude haber terminado como él Y me dieron ganas de acabar tranquilamente con su misericordia Escúchame y grábatelo Los poseídos son demonios Los Devil Hunters no debemos tenerles lástima Un demonio asesinó a toda mi familia ante mis ojos Suelo ir a beber con los policías a veces Esto ya suena diferente ahora que ya se sabe lo del capítulo de esta semana Todos estamos en esto en serio En 5 ¿Sabes qué? Cuando extermino a los demonios quiero que sufran ¿O qué? ¿Pretendes volverte su amigo? No Si me pudiera ser amigo de alguno créeme que lo haría No tengo ningún amigo No olvidaré eso Te lo prometo Un ofertor la verdad Pero a cambio quiero que me muestres tus sueños Me estoy esforzando mucho en el trabajo Pochita Llevo una vida de ensueño Como dicta el contrato ¿No es así? Bueno Es que yo ya cumplí mi sueño ¿No es así? ¿Habrá algo? ¿Algo que sea la meta de metas? ¿La señorita Máquima tendrá alguna? ¿La señorita Máquima? ¿Me gustaría? ¿Me gustaría manusearles las tetas? Ok, ok Está bien el doblaje ¿Ah? Hace mucho me rendí porque creía que era imposible para mí Pero ahora que tengo trabajo sí podré manuseárselas, ¿no? No sé Ya veremos Pero si solo son las tetas Con una voluntad férrea e iniciativa podría manuseárselas Ya encontré mi meta Para vivir en serio Mi meta es ¡SUS MELONES! Esta es la voz que quiero escuchar ¿Tienes hambre? Las misiones de pequeña escala y el patrullaje Debes tener cuidado Ella es una poseída ¡Oigan humanos! ¡Póstrense ante mí! ¡Se amó Power! ¡Vuelve yaco de mi pareja! ¿Eres tú? ¡Mmm! ¿Te llamas Power? ¿Y además eres una poseída? ¿Una poseída puede dedicarse a ser Devil Hunter? ¡Ey, ey! ¿A quién le importa? Será un placer ¡Humano! ¡Dame pronto algo para matar! Estoy sedienta de sangre, Granuja La pregunta es cómo manusearle las tetas Esa es la pregunta No hay ningún demonio Tal vez sea por mi culpa Antes de que fuera una poseída Era un demonio temido por todos los Granujas Al percibir mi olor Los demonios alfeñiques oyen ¿Qué? Alfeñiques Ya veo por qué pueden oler A ver, polémicas aquí Ese hijo de puta Me perdió una trampa Ok, tampoco hay censura en el En el doble Que me destinieran Percibo el olor a sangre ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te vas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Rápido el carajo! ¡A la batalla! ¡Qué manera! ¡Qué manera! Y bueno, en este segundo capítulo De los comentarios que tengo Puedo decir que la voz de Denji Me gustó bastante Como la regulaba bastante Durante el capítulo Por ejemplo, a veces Hacía tonos un poco más agudos Con su voz Como para mostrarte ciertas emociones O para exagerar ciertas cosas En otras cuando se ponía Como un poco más Con pensamientos profundos Como que la hacía más grave Como meditando Reflexionando acerca de las cosas Así que siento que Por ese aspecto La voz la trabajaron bastante bien De ahí los comentarios Siguen siendo los mismos Que en el primer video La voz Por más que uno se acostumbra más Igual no llega a ser No sé No llega a equipararse Con la voz en japonés Esto es algo muy difícil Porque casi en el Noventa y pico por ciento De las veces La voz en japonés Será mucho mejor Son muy poquitos los casos En que la voz Del doblaje latino Realmente logra superar El del japonés Porque pues Por algo es el idioma original Y pues a pesar Del excelente trabajo Me queda decir Que obviamente igual El japonés es superior Eso lo mantengo Y que por ahí El tonito de voz Como que Como digo Uno se acostumbra Pero no sé Igual siento que Todavía tengo ese conflicto De que no Es el que esperaba De ahí en cuanto a la de Máquima Sigue siendo serena y tranquila Como se le espera La verdad es que La voz me parece La perfecta para ella Todavía podría decir Que en momentos Podría hacerla un poco Más aguda O sea su misma voz Pero hacerla un poquito Más aguda Para que tenga una similitud Un poquito más A la japonés Pero de ahí De esa yo no tengo quejas La verdad es que Me suena muy bien Seguramente habrá Otras escenas claves En las que podremos Como juzgarlo Un poquito mejor Ya que hasta ahora Prácticamente todos los diálogos De Máquima Han sido bastante De voz serena Regulada O sea sin tratar de subirla Bajarla de tono Sin gritar O hablar tan despacio Así que Igual es un poquito difícil Quizás jugarla Pero pues Que no tengo nada Que decir enfrente a ella Y de ahí Las dos voces Que seguramente Habrán estado esperando Y que bueno Obviamente yo también Pues no las conocíamos En este caso Llegó la voz De doblaje De aquí primero Y debo decir Que a mi opinión Me parece que la voz Le queda bastante bien Debo decir que Si bien Tiene un cierto tono Distinto Al de la japonesa Y de nuevo La de la japonesa Es muy superior Pero es que Esto no es algo raro Así que no lo tomaría Como crítica Sino solo como un comentario Que pues Es bastante común Pero me parece Que le queda bastante bien Al personaje Siento que transmite Prácticamente lo mismo Es una voz Con una tonidad grave Bastante seria Como alguien bastante educado Y que igual La regula como debe Como lo hace la voz En japonés Así que en general Debo decir que A él no tengo ninguna queja Si bien Es un poco distinta Sería como el caso De Denji Pero esta si me sonó Muchísimo más Apegada a la original Ya digo No es que sea idéntica No es que sea quizás La exacta Pero yo siento que me cumple La verdad es que Al menos yo No tengo quejas Por ese lado No sé si quizás Ustedes opinan diferente Si a lo mejor No les gustó O les parece Que ciertas cosas Que se podrían haber mejorado Quizás La verdad es que Sería interesante Saber qué piensan ustedes Pero como digo Yo la verdad es que No creo que no creo Que tengan quejas De la voz De él Y finalmente Llegamos a la voz Quizás a la voz De la polémica Y esto es algo Que sin escucharla Ya me estaba imaginando En el capítulo pasado Es más Mencioné que podía ser así Y tal como les decía La voz de Power En el doblaje Usa esta jerga Como bastante antigua Como de una persona mayor Ya de algunos años atrás Porque ya No son palabras Que se usan Tanto tanto Pero pues Este debate O esta polémica Ya viene Desde los subtítulos De la serie En español Desde el capítulo 2 También En el que criticaban Que se use este tipo De palabras Porque suena rara Yo ya en el video pasado Hablé un poco de esto Y en general también Creo que para el capítulo 3 De Chainsaw Man También lo mencioné Yo leí el hilo En Twitter De la persona Que se encarga De los subtítulos Donde explicaba El por qué hacía esto Qué cosas consideraba Y entre otras Y al menos A mi opinión Tiene el total sentido De que hable de esta manera Si sean las palabras Más, más adecuadas Ya ahí sí No sabría decirles Yo no soy un experto Para estarle diciendo Qué palabras Que haría mejor O qué se podría considerar Pero el motivo Y como que la razón O la lógica Para usarlas A mi me parece perfecto O sea Yo creo que Si le preguntáramos A Fujimoto Y le mostráramos Todo el contexto De por qué sería así Estoy seguro Que le haría así Más o menos Eso es lo que quiero Al menos Así lo interpretaría yo Entonces Si hay polémica Por ese lado A mi No me parece Que deba ser así Me parece que están Bastante en lo correcto Entonces Ya trayéndolo Al doblaje Me hace mucho sentido Que también Habla así Power al momento De expresarse Porque básicamente Lo que está haciendo En japonés Es hablar así Ya que a la hora De traducirlo Al español Sean palabras Un poco rebuscadas Para que tengan Ese mismo sentido Que se le busca dar En el japonés Eso puede ser diferente Pero ya son cosas De la lengua De ahí en cuanto A la voz como tal Y ya no tanto A lo que habla Me gusta porque Trata de hacer un trabajo Bastante similar A la voz del japonés Nuevamente La de japonés es superior Aquí no hay debate Pero me gusta Que si trata De imitarle En cierta manera A la voz Ya digo Hacer doblaje No se trata De imitar a la voz Pero ciertamente Tiene que mantener Sus características principales Poder darle Las mismas vibras Y vida al personaje Al momento de transmitir Lo que vaya a ser Que transmita Y siento que aquí La actriz de voz Lo hace bastante bien En general Me puse a escuchar Comparativas del capítulo En japonés Y en español Y la verdad es que Como digo Encontré timbres Bastante similares Realmente la polémica Que podría haber Es por el tema Que hablé de la jerga Pero pues esto Ya es ajeno Y ya es cuestión De si les gusta o no Y el sentido que tiene Pero creo que Se hace bastante bien Puedo decir que me gustó Siento que igual Que la de Aki Cumple Y aquí es donde entran Las cosas que no me gustó Y creo que realmente Solo es una Y a lo mejor será una tonta Que ustedes dirán Como ¿Qué es esa queja, Fuanza? Pero la única queja Que tengo del doblaje En este capítulo Son los ladridos de Denji Man ¿Qué fue ese ladrido? ¿Qué es ese? Sonó tan sin vida Tan sin ganas Creo que al actor Del doblaje Le dio pena ladrar O no sé Porque siento que Cada que le tocaba hacerlo Como que Sin ganas No sé Así lo sentí yo Y como digo Quizás sea una queja tonta Pero sí me quedé como ¿Qué pasó con el ladrido? ¿Se le fue el presupuesto De la grabación o qué? Pero bueno Me imagino que es un detalle menor Y yo la verdad Es que no se me pasó por alto Sí lo noté Entonces dije Ok, esto está un poco raro Pero creo que A más de eso No tengo mayores quejas Más los comentarios Que ya tengo Del video pasado Y en este Más o menos Esas serían mis opiniones Creo que igual El doblaje Han hecho un gran trabajo Y la verdad Es que me parece Bastante disfrutable Porque sí manejan Temas de insultos No están censurando Ciertas cosas Al tratar de Cambiarlas O parafrasearlas De otra manera Así que me parece Que han hecho lo adecuado Y la verdad Es que sí Me gusta Pero ahora Me interesa bastante Saber qué es lo que opinan Ustedes del doblaje Y más específicamente En este video Qué tal les pareció El tema de Aki Y Power Y sus doblajes Además de esta polémica Por las jergas que utiliza Me interesaría muchísimo Saber cuál es su opinión Al respecto Así que por favor Déjenme todo eso Aquí abajo en los comentarios Que como siempre Los voy a estar leyendo Esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out ¡Suscríbete al canal!